Ahora que hemos aprendido acerca de los antiguos manuscritos hebreos, las antiguas traducciones de la Biblia hebrea y los tipos de errores que los escribas solían cometer, es hora de hablar sobre la metodología de la crítica textual. Si piensas en lo que hace un detective para resolver un misterio criminal, hay diferentes formas de hacerlo, pero hay ciertos principios fundamentales que son ampliamente reconocidos como útiles en la investigación de la escena del crimen. Piensa que los detectives buscarán cosas que puedan ser inconsistentes con lo que saben sobre el escenario o fuera del carácter de la víctima. Por ejemplo, si la víctima no fumaba, pero se encuentra una colilla de cigarrillo en la escena, eso podría ser una prueba importante. Entonces, en este video trataremos de cubrir algunos de los principios más generales de la crítica textual mientras reconocemos que dentro de estos principios hay una variedad de prácticas. También es importante que estos principios no siempre producirán la misma conclusión cuando nos enfrentemos a una variante. Y esto se debe principalmente a que hay tanto que no sabemos sobre lo que sucedió exactamente en la transmisión del texto hebreo y mucha evidencia no se puede medir con precisión científica. Uno de los grandes críticos textuales de nuestro tiempo, Immanuel Toff, escribe, En gran medida, la evaluación textual no puede estar sujeta a reglas fijas. Es un arte en el pleno sentido de la palabra. Una facultad que se puede desarrollar, guiada por la intuición basada en una amplia experiencia. Es el arte de definir los problemas y encontrar argumentos a favor y en contra de la originalidad de las lecturas. Antes de comenzar a hablar sobre los pasos generales en la crítica textual, debemos mencionar algo que constituye la base de estos pasos. Hay que establecer una tradición textual de la que partir. El texto tradicional es el texto con el que comparamos todo lo demás. Y cuando algo difiere de él, llamaremos a esa diferencia una variante textual. Como ya habrás entendido de esta serie, el texto masorético ha llegado a ser considerado por la mayoría como el texto tradicional. Es por eso que la VHS tiene el texto masorético como su texto principal. Y en el aparato, los editores enumeran manuscritos y versiones que difieren de él. El texto masorético ha llegado a tener este estatus porque es una transmisión directa en el idioma original y nos ha sido entregado con extraordinario cuidado. Entonces, la regla general para la mayoría de los eruditos es que el texto masorético debe preferirse a todas las demás tradiciones siempre que no sea lingüísticamente problemático. Y cada vez que alguien quiera afirmar que está en un error, solo debe hacerlo después de una investigación intensiva donde se han examinado completamente todas las interpretaciones posibles de su texto. También debería ser evidente que este texto no debe descartarse simplemente porque no está de acuerdo con el punto de vista de un erudito. Aquí están los cuatro pasos de los que hablaremos. Primero, reunir la evidencia. Segundo, comparar la evidencia. Tercero, evaluar las lecturas. Cuarto, elegir la mejor lectura. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos y ver algunos ejemplos. Primero, tenemos que reunir la evidencia manuscrita disponible para una lectura en particular. Como ya hemos visto, una forma sencilla de hacer esto es confiar en la evidencia presentada en el aparato de la VHS u otra edición crítica del texto hebreo como la VHQ. Recuerda que no todas las ediciones críticas son perfectas o iguales. Aunque la VHS es la edición más popular y asequible, también tiene problemas. No brinda evidencia para todas las lecturas para las que existen variantes potenciales. A veces omite evidencia significativa y brinda evidencia para lecturas que no son significativas. Los beneficios de un aparato son que los editores han identificado y recopilado lecturas para ti. Pero si quieres ser un crítico textual avanzado, puedes trabajar directamente con la evidencia en lugar de trabajar desde un aparato crítico. Esto requiere un conocimiento de al menos hebreo, griego, arameo, siriaco y latín. Esto también lleva mucho tiempo y requiere una cantidad excesiva de estudio y habilidad. Pero la ventaja es que no se basa en el trabajo de otros y sus posibles juicios subjetivos. Una vez que se reúne la evidencia, necesitamos comparar las lecturas. Es mejor escribir las lecturas hebreas que hayas encontrado y luego cualquier variante de las versiones traducidas como la Septuaginta. Tomemos un ejemplo de Zacarías 5.6. En la Reina Valera, la última parte del verso dice Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Sabemos que esto tiene una variante textual debido a la nota en la VHS. Si miramos el aparato, dice que la Septuaginta y el siriaco han traducido del hebreo como la iniquidad de ellos. Pero no es eso lo que tiene el texto masorético. Los editores han reconstruido lo que creen que era el texto hebreo que los traductores de la Septuaginta y el siriaco podrían haber estado mirando. Creen que pudo haber sido la palabra abonam, su iniquidad, en lugar de la palabra que tiene el texto masorético, einam, su ojo. Si comparamos estas dos palabras sin vocales, podemos ver que la única diferencia es la yod y la bab. Y como hemos hablado en un video anterior, estas son dos letras que los escribas confundían fácilmente al copiar manuscritos. Así que ahora sabemos que hay una variante textual. Veamos cómo podemos reunir toda la evidencia y compararla. Aquí pueden ver que he recopilado todos los datos relevantes en un documento y hay un enlace para descargarlo en la descripción. Para darles un ejemplo de un estudio completo y más avanzado de esta variante, he incluido evidencia de otras fuentes que la VHS no menciona. Por ejemplo, tengo una lectura del Targún, dos lecturas en latín, y una lectura de Simaco, quien fue un revisor de la Septuaginta. Tengan en cuenta que cada versión tiene un renglón adicional debajo llamado texto base. Esta es una retrotraducción al hebreo de lo que refleja la traducción. Así, por ejemplo, dado que la Vulgata dice esto es su ojo, el manuscrito hebreo que Jerónimo estaba mirando cuando tradujo la Vulgata probablemente tenía la palabra Einam, su ojo, y no la palabra Avonam, su iniquidad. En otras palabras, el texto base de la Vulgata en esta parte del versículo probablemente tenía Einam, al igual que el texto masorético. Es importante aclarar que a veces se hace referencia a texto base con diferentes términos. A veces lo verás denominado de esta forma, que es una palabra alemana que se pronuncia vorlage, pero que en español muchos pronuncian vorlage o vorlage. Esta palabra significa prototipo o plantilla. Otras veces puede que lo veas como texto fuente. Usaremos texto base en este video, pero todos estos términos en el contexto de la crítica textual se refieren al concepto del texto subyacente de una traducción antigua, el texto que el traductor estaba mirando en el idioma original cuando estaba haciendo la traducción. Cuando nos tomamos el tiempo para hacer una suposición fundamentada sobre cuál era el texto base de cada versión, hacemos que sea mucho más fácil comparar la evidencia que hemos reunido. Cuando hemos escrito el texto fuente de cada uno, nos permite identificar errores de escritura como confusión de letras o ver cómo una vocalización diferente puede haber estado presente. Entonces, cuando comparamos los testigos de este texto, vemos que 5 apoyan EINAM, su ojo, y 4 apoyan EINAM, su iniquidad. Pero no podemos simplemente tomar una decisión basada en contar los testigos, tenemos que evaluar la evidencia con más detalle. A medida que evaluamos la evidencia, normalmente hay dos categorías que debemos evaluar, la evidencia externa y la evidencia interna. La evidencia externa tiene que ver con el estado de la cantidad y calidad de los testigos. Queremos organizar las lecturas en grupos, como lo he hecho en la segunda página de este documento. La calidad y las características de un testigo son mucho más importantes que el número de testigos. Una de las máximas estándar en la crítica textual dice, los testigos deben ser pesados, no contados. En otras palabras, no debemos limitarnos a contar los manuscritos, sino que debemos centrarnos en medir su calidad. Una lectura puede estar respaldada por 5 o 50 manuscritos, pero si todos están relacionados genéticamente, entonces se puede encontrar el mismo error en todos ellos. Por ejemplo, el latín antiguo o wetus latina es esencialmente una traducción de la septuaginta, por lo que en realidad no tiene tanto valor como otros testigos. Por otro lado, un solo manuscrito, si se produjo con mayor precisión o proviene de una mejor tradición textual, podría conservar la mejor lectura. El texto masorético, los rollos de Qumran, la septuaginta y el pentateuco samaritano son independientes y antiguos, por lo que tienen mayor peso. Por otro lado, la pechita y los targumes arameos fueron traducidos de un texto hebreo estandarizado similar al texto masorético, por lo que generalmente se les da una prioridad más baja. En términos generales, los manuscritos más antiguos son preferibles, porque cuanto más cerca esté un documento del texto original, es menos probable que haya habido corrupción. Sin embargo, ten en cuenta que algunos copistas fueron más cuidadosos o más conservadores. Por ejemplo, los rollos de Qumran son aproximadamente mil años más antiguos que el texto masorético, pero son idiosincrásicos en su ortografía. Por lo tanto, el texto masorético suele estar más cerca del original. Al considerar la evidencia externa, debemos ser cautelosos a la hora de privilegiar manuscritos más antiguos, ciertas familias de manuscritos o tradiciones textuales. Cuando hablamos de evidencia interna, nos preocupa el valor de cada variante en términos de gramática, contexto, ortografía y lo que podría haber llevado a la variante. Esta última pregunta es importante. Queremos considerar cuidadosamente lo que pudo haber dado lugar a las diversas lecturas de los testigos, como errores de escritura o alteraciones deliberadas de los que ya hemos hablado. ¿Confundió el escribo una letra con otra? ¿Transpuso accidentalmente palabras o saltó una palabra? ¿Intentó armonizar una lectura? ¿Cuál es la relación entre la lectura y su contexto más amplio? Esta variante, ¿surgió debido a una palabra rara? ¿O a una construcción gramatical rara? También necesitamos hablar sobre algunos principios generales relacionados con la evidencia interna. La primera es que se prefiere la lectura más difícil. El término latino para esto usado en los círculos académicos es lectio dificilior. Este principio se basa en la tendencia de los escribas a simplificar y aclarar los textos que estaban copiando en lugar de hacerlos más difíciles. En otras palabras, es más probable que un escriba vea una palabra o texto difícil y busque suavizarlo para que tenga más sentido. Y es menos probable que un escriba vea un texto que es fácil de entender y luego lo haga más difícil a propósito. Este principio a veces puede ayudar a explicar lo que sucedió, pero debemos recordar que definitivamente es posible que un escriba cometa errores que hagan que el texto sea más difícil. Además, debemos tener en cuenta que una lectura más difícil que no tiene absolutamente ningún sentido probablemente no sea la mejor. Y también es posible que dos lecturas resulten igualmente difíciles o igualmente fáciles. Un segundo principio de evidencia interna tiene que ver con la longitud de dos o más lecturas variantes. La idea es que la lectura más corta es preferible y que tenga mayores probabilidades de ser original. Una vez más, el término latino para esto usado por muchos estudiosos es lectio breullor. Esto se debe a que los escribas tenían más tendencia a ampliar un texto agregando palabras para aclararlo o suavizarlo. Sin embargo, hay algunos errores no intencionales comunes que pueden resultar en textos más cortos, como cuando los escribas accidentalmente omiten letras o incluso secciones más grandes de material debido a la confusión al principio o al final de un renglón. En estos casos, el texto más corto es causado por error y obviamente no es mejor. Por lo tanto, es importante usar el sentido común y la lógica al evaluar estos criterios. Debemos razonar, sopesar, reconstruir y hacer nuestro mejor esfuerzo para discernir cuál de las lecturas es probablemente la más original. Entonces, ¿cómo evaluaríamos la evidencia externa e interna de Zacarías 5-6? En cuanto a la evidencia externa, podemos observar que los testigos de ambas lecturas son bastante parejos, con una posible inclinación hacia Einam, su ojo. Como no tenemos evidencia de los rollos del mar muerto de este versículo, nos quedamos con la septuaginta como el testigo más antiguo que testifica a Bonam, su iniquidad. Al mismo tiempo, la septuaginta no está escrita directamente en hebreo, por lo que no podemos estar 100% seguros de qué texto hebreo estaba viendo el traductor. También, es importante observar que la versión corregida de la septuaginta de Simaco apoya la lectura Einam, su ojo. Eso significa que Simaco pensó que la septuaginta estaba equivocada en esta palabra y quiso corregirla. Ahora, debemos pasar a la evidencia interna. Primero, intentemos imaginar algunos escenarios posibles de lo que podría haber sucedido para causar esta diferencia entre la septuaginta y el texto masorético. El traductor de la septuaginta pudo haber tenido un texto con a Bonam, su iniquidad, pero los masoretas tenían acceso a diferentes manuscritos con Einam, su ojo. Entonces, si esto es cierto, el origen de a Bonam, su iniquidad, podría ser original o podría haber venido de un error de escriba temprano en el que el escriba confundió la Baf y la Yod, lo cual es un error común que vemos en lugares como Isaías 5.29 en los rollos de Qumran. Segundo, el traductor de la septuaginta pudo haber tenido un texto con Einam, su ojo, pero él hizo una modificación deliberada y lógica que en su mente era una corrupción basada en el contexto. Tres, el traductor de la septuaginta pudo haber tenido un texto con Einam, su ojo, pero leyó mal la Yod como una Baf. En los rollos de Qumran encontramos que algunas Yod pueden tener una tendencia a ser más largas de lo normal y por lo tanto aparecen como Baf. Cuarto, un escribe hebreo primitivo o tardío que copiaba una familia de manuscritos pudo haber tenido problemas para dar sentido a Einam, su ojo, en el versículo y asumió que el escriba antes que él confundió la Yod con la Baf. Por lo tanto, hizo una alteración deliberada que creyó que era una corrección. También pudo haber visto el contexto más amplio del capítulo y encontró una respuesta a su confusión en el versículo 8. En ese versículo, el ángel continúa explicando la visión y dice esto es la maldad. Por lo tanto, sería tentador para él armonizar algo que le resultaba incómodo o extraño con algo que fuera más fácil de seguir. En este caso, significaría cambiar Einam, su ojo, a Avonam, su iniquidad, para hacerlo armonizar con Harishah, la maldad. Quinto, un escriba tenía Avonam en un manuscrito que estaba copiando y miraba de un lado a otro entre ese manuscrito y la página en la que estaba escribiendo. mientras hacía esto, accidentalmente confundió el comienzo de Avonam con el principio de Einae en el versículo 9. Esta clase de error se llama error de vista o parablepsia. Este mismo tipo de error también podría haber ocurrido al mezclar la palabra Eineha en el versículo 5 con Avonam. Esto podría explicar teóricamente cómo Avonam es más original y Einaam su ojo se produjo por un error de vista. Podríamos hablar de más escenarios posibles, pero esto es suficiente para mostrar las principales posibilidades y la complejidad del problema, dado que no tenemos imágenes de video de alta definición de lo que realmente sucedió. Otra parte de la evidencia interna que no hemos hablado en detalle es la pregunta ¿Es imposible dar sentido a este versículo si seguimos lo que tiene el texto masorético? Para responder a esto tenemos que mirar el contexto más amplio de las escrituras y ver cómo se usa ojo tanto literal como figurativamente. Un gran lugar para comenzar es con un léxico o diccionario como el de Schohel. Puedes encontrar la entrada AIM ojo en la página 557 de este diccionario. Hacia el final de la entrada se encuentra el siguiente uso de la palabra sede de la estimativa. El ojo estima, aprecia, valora, siente agrado, disgusto, aprueba o reprueba. Además, si hacemos una búsqueda de la forma EINAM, su ojo, encontramos otros dos versículos, Josué 15, 34 e Isaías 13, 18. El versículo en Josué realmente no nos ayuda porque EINAM aparece como parte de un nombre. Isaías 13, 18 dice Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo EINAM perdonará a los niños. Aquí vemos que ojo se usa como una extensión metafórica de los propios soldados y podría traducirse simplemente como lo hace la NBI no tendrán piedad de los niños. Entonces, ninguno de estos versículos necesariamente nos ofrece una mejor comprensión. Algunos eruditos piensan que su ojo puede entenderse como su intención o su deseo en Zacarías 5, 6. Entonces, veamos el versículo nuevamente en su contexto y veamos si esto tiene sentido. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo Alza ahora tus ojos y mira ¿qué es esto que sale? Y dije ¿qué es? Y él dijo Esta es una canasta que sale. Además, dijo Esto es el ojo o la intención o deseo de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella canasta y él dijo Esta es la maldad y la echó dentro de la canasta y echó la tapa de plomo en la boca de la canasta. Es obvio que todo el pasaje y la visión son crípticos por lo que es normal y esperado que el ángel use un lenguaje misterioso o frases inusuales especialmente de las figurativas. Si entendemos su ojo como su deseo podemos dar sentido al pasaje en un nivel básico aunque todavía no está tan claro como podría ser. Podríamos interpretarlo como el deseo de Judá de hacer el mal muy parecido al estado de la humanidad descrito antes del diluvio pero aunque esto no está muy claro se debe observar que cambiar su ojo por su iniquidad no hace que las palabras del ángel sean más claras. Si un ángel señala una canasta y te dice esta es su iniquidad en toda la tierra sigue siendo muy misterioso porque una canasta representaría naturalmente la iniquidad más que el deseo o la apariencia de un pueblo. Solo cuando llegas al versículo 8 donde la mujer dentro de la canasta se revela como la maldad tiene sentido tener su iniquidad en el versículo 6 pero incluso cuando se revela la mujer llamada la maldad todavía tiene sentido si interpretamos su ojo como su deseo de hacer el mal. Otra forma en que podemos interpretar su ojo es como su apariencia lo que podría referirse a su fea apariencia como malvados ante Dios. Entonces básicamente tenemos cuatro problemas principales con la evidencia interna. Primero el contexto más amplio del versículo 8 que podría tentar a un escriba armonizar. Segundo la confusión común de Baff y Yord. Tercero la libertad potencial que el traductor de la septuaginta pudo haber tomado con su traducción. Y cuarto el hecho de que podemos hacer sentido del texto masorético sin tener que cambiarlo a lo que tiene la septuaginta. Ahora que hemos discutido y tomado en cuenta la evidencia interna podemos pasar a una conclusión y hacer nuestro mejor esfuerzo para seleccionar la mejor lectura. En este cuarto y último paso necesitamos identificar la lectura que es la mejor y la que tiene más probabilidades de ser el texto canónico original. Una pregunta útil que podríamos hacernos es ¿qué lectura explica el origen de las otras? Nuestra tarea es afirmar que la lectura X es la mejor y luego dar las razones de nuestra decisión. Aquí queremos incluir una explicación lo más completa posible. Si proponemos una corrección al texto masorético basada en la evidencia debemos ser capaces de responder dos preguntas importantes. Uno, la corrección propuesta explica todas las lecturas transmitidas y dos, tiene sentido en el contexto. Si terminamos respondiendo no a ambas preguntas lo mejor es admitir que el problema textual está sin resolver. En el caso de Zacarías 5.6 debemos ser humildes porque no hay una solución clara. Cualquier decisión sería subjetiva. Basándonos en el principio de la lectura más difícil podríamos decir que lo que tiene el texto masorético era lo que tenía el texto base. Einam, su ojo. Si elegimos esta lectura como la mejor lectura podríamos defender nuestra decisión de la siguiente manera. Primero, su ojo puede tener sentido en el contexto del pasaje. Segundo, Baaf y Yod se confunden a menudo. Tercero, existe una posible tentación de armonizar el versículo 6 con el versículo 8 donde vemos la palabra la maldad. Cuatro, la posibilidad de un error de vista parece improbable porque ninguna de las palabras alrededor de Einam en el versículo 6 son las mismas en los versículos 5 o 9. Al final del día, este es un problema textual muy difícil que podría ir en cualquier dirección. Curiosamente, todas las versiones modernas en español que he visto optaron por abandonar el texto masorético y seguir la lectura de la septuaginta que dice su iniquidad. Esto significa que las versiones Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas tienen algo como esta es la iniquidad o maldad. Si miramos las versiones en inglés, hay varias que optaron por seguir el texto masorético. Esto demuestra que nadie está 100% seguro de este problema. A estas alturas, es posible que te estés diciendo a ti mismo, este tipo está loco. ¿Acaso espera que yo haga todo este tedioso proceso para toda variante textual con la que me encuentro? Creo que tienes razón. Está loco. Loco. Loco que está, hombre. La respuesta es, por supuesto que no. Aquellos que trabajan en la traducción de la Biblia no tienen tiempo para seguir todos estos pasos para las variantes que encuentran y muchos de ellos no tienen la experiencia necesaria para hacerlo. Pero es valioso hacer esto varias veces para comprender el método y obtener una mejor comprensión de lo que implica. Esto te ayudará a navegar por las variantes que encuentres y usar los recursos disponibles para ayudarte a tomar una decisión más rápida e informada en lugar de elegir un texto al azar basado en la ignorancia. También espero que esto te dé una apreciación más profunda del trabajo que se ha realizado en las Biblias que disfrutamos en español. Los especialistas han pasado años de sus vidas haciendo este arduo trabajo por nosotros para brindarnos el texto más fiel posible. Si llegaste hasta aquí en el video y en el curso muchas felicidades. Dios te ha dado la fuerza y perseverancia. Gracias por mirar y por favor ayúdanos a compartir estos videos con más personas. Que Dios te bendiga mientras continúas estudiando y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias!